¿Qué decís de mujer que te atreviste a cambiar el miedo por acción? ¿Que cambiaste tu valor por estar aquí presente? Porque hoy comienza un nuevo día, porque te das la oportunidad, porque nunca es tarde Porque siempre sentiste esa voz interna que te hizo salir de aquel lugar donde te encontrabas Porque ahora comprendes que nunca fue un error, siempre formó parte del aprendizaje De que no estás sola, de que somos más, de que el ejemplo será el resultado del colectivo del mañana Que recuerdas tu sabiduría, tus herramientas, tu poder, tu divinidad Y que te ofreces a brindarlo para miles de personas que te van a escuchar Tus pensamientos son registrados, tus acciones quedarán como memorias Y estás aquí, atreviéndote a ser feliz, atreviéndote a ser merecedora de todo aquello que siempre anhelaste De todo aquello que deseabas, de todo aquello que co-creabas en otras realidades Y si, nada azumbante, hoy estás aquí, hoy comienza un nuevo día Hoy te diste el permiso de vivir, hoy cambiaste todas las creencias Por solo aquella que te mantuviese en tu mejor versión Hoy decidiste retar al miedo, hoy rompiste con todo aquello que te frenaba Hoy decidiste ser tú y mírate, qué bonita Mírate y siéntete orgullosa de ti Mira lo que has conseguido, mira lo lejos que has llegado Nadie dijo que fuera fácil, simplemente era un reto Que se te olvidó al nacer, que se te olvidó por miles de conciencias interactuando con la tuya Que se fusionaban miles de creencias limitantes y arquetipos Que nunca te dejaban escuchar tu propia voz Pero esa niña rebelde, esas ganas de saber el misterio que te rodeaba toda tu vida Aquella curiosidad hizo que salieras del lugar de donde estabas Y te encuentres aquí, teniendo tu posición, recordando tu linaje Sanando memorias del sagrado femenino Sanando creencias Estás cambiándolo por versiones mejoradas, por ilusión, por risas, por amor, por sentirnos amadas Estás aquí porque tus pensamientos son Porque juntas lo hemos conseguido Ya lo hemos conseguido La luz ha vencido La luz ha vencido Y es nuestro deber El despertar de la diosa El despertar de una nueva era El aliarnos con el divino masculino Y ser equipo Para que llegue tu compañero Para que crees Formas de vida diferentes desde la felicidad y la armonía Porque si Naciste para ser libre Naciste para pisar el suelo Naciste para recibir un te amo Para ser deseada Para que te hagan sentir especial Para embellecer todo aquello que te rodea Así que sí Felicidades Felicidades por estar aquí Por ser parte De esta nueva realidad En la que ya Existes Ya